Y por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto al gobierno de la República de China-Taiwán, realizaron un taller sobre mercadeo agropecuario para agentes multiplicadores. El propósito es fortalecer la organización de los agricultores y la comercialización de sus productos, para que puedan mejorar y ampliar el acceso al mercado. Es un proyecto financiado a través del Fondo de Desarrollo de Cooperación Internacional y CDF de Taiwán. Es una inversión global de 2.8 millones de dólares, de los cuales la República de China-Taiwán participa aportando 2.2 millones de dólares. Alcanzar a 50 miembros, entre ellos productores, líderes de las cooperativas agrícolas, técnicos de este ministerio, personal de CENTA, CONAMI-PETI y de otras instituciones como el Programa Mundial de Alimentos y Proyecto Innovación en las Agrocadenas, USA-DA-CTF. El taller se desarrolló en el municipio de San Ignacio, en Chalatenango, como parte del proyecto denominado Fortalecimiento de Capacidad a Organizaciones de Agricultores en Mercadeo Agropecuario de El Salvador. Este taller que se desarrolló bajo el liderazgo del doctor Jung, abordó los temas de prácticas gerenciales dentro de las cooperativas agrícolas. La generación de ingresos desde la función agrícola en producción, estrategias de comercialización, marketing para la marca del producto. Las capacitaciones fueron impartidas por el doctor Jung Chin Chen, quien cuenta con gran experiencia en el área de consultoría internacional en temas de comercialización de productos agrícolas. Quiero agradecer a los especialistas taiwaneses y nacionales por el apoyo brindado, las asesorías, el intercambio de experiencias y las facilidades brindadas los días 6, 7 y 8 de abril en el departamento de Chalatenango. Como parte de los compromisos asumidos, al recibir este taller debemos transferir los conocimientos y experiencias adquiridas hacia los socios de nuestras cooperativas y mejorar la estabilidad de la actividad agrícola. Además, se escogerá un grupo para participar en el intercambio de experiencias en China-Taiwán.